A un viejito me encontré bailando la quebradita Se veía muy contento pues traía su orguita Se movía para acá, se movía para allá Hablando dulzamente tú al ritmo de este corpaz Se movía para acá, se movía para allá Hablando dulzamente tú al ritmo de este corpaz La viejita le decía todo va requete bien Pero abrázame más fuerte por hoy que me puedo caer Se movía para acá, se movía para allá Hablando dulzamente tú al ritmo de este corpaz Se movía para acá, se movía para allá Hablando dulzamente tú al ritmo de este corpaz El viejito no aguantó y cayéndose le gritó Gritando desesperado, échame aire por favor Se movía para acá, se movía para allá Hablando muy sabrosito al ritmo de este corpaz Se movía para acá, se movía para allá Hablando muy sabrosito al ritmo de este corpaz Si tú ya quieres gozar Si tú ya quieres gozar, vente vamos a bailar Al ritmo de los inquietos que no paran de tocar Se movía para allá, se movía para allá Hablando muy sabrosito al ritmo de este corpaz Se movía para acá, se movía para allá Hablando muy sabrosito al ritmo de este corpaz Se movía para acá, se movía para allá Hablando muy sabrosito al ritmo de este corpaz Se movía para acá, se movía para allá Hablando muy sabrosito al ritmo de este corpaz Se movía para acá, se movía para allá Balando muy sabrosito al ritmo de este compás Subía para allá, subía para allá Balando muy sabrosito al ritmo de este compás